Hablan de dos figuras femeninas muy importantes dentro de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, como fueron Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán, dos figuras que tuvieron muchísima importancia dentro del campo literario y fueron las pioneras, unidas con anteriormente, que desarrollaron bueno. Bueno, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán fue muy importante porque dejó el naturalismo en España y, bueno, Rosalía de Castro fue también muy importante por ese, como lo voy a decir yo además, es que lo voy a decir en los dos, el resurgimiento gallego y el resurgimiento gallego. Fueron de las dos figuras femeninas que dejaron mucha huella dentro de la literatura española. Así que comenzamos hablando de ambas. María Rosalía Rita de Castro, más conocida como Rosalía de Castro, nació el 23 de febrero de 1837 en Santiago de Compostela. Su marido, fue poetisa, fue novelista española, escribió tanto en gallego como en castellano, iba a decir en su lengua materna que era en gallego. Su marido, Manuel Murguía, gran entusiasta, conocedor de la literatura gallega, dio lugar a lo que he dicho en la primera diapositiva que fue el resurgimiento gallego o resurgimiento gallego. Su marido fue escritor, historiador y además fue el creador de la Real Academia Gallega. Emilia Pardo Bazán murió el 15 de julio de 1885 en Padrón. Ahora voy a hablar de sus obras. Obras de Rosalía de Castro, cantares gallegos, canto a su galicia rural lleno de añoranzas y denuncia ante la explotación de los segadores por parte de Castilla. Folas nuevas, hojas nuevas, expresión angustiada e intimista sobre la muerte y la soledad humana. En las orillas del sar describió los tipos y los paisajes de su tierra natal. Ahora voy a hablar de Emilia Pardo Bazán, de su biografía y también de sus obras. Emilia Pardo Bazán de la Rúa Figueroa. Más conocida o conocida como Emilia Pardo Bazán. Nació el 16 de septiembre de 1851 en Acoruña o La Coruña. Emilia Pardo Bazán fue condesa de Pardo Bazán y se casó con José Fernando Quiroga y Pérez de Eza. Bueno, está en la fotografía de arriba que su marido fue abogado. Emilia Pardo Bazán fue novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora, catedrática, aristócrata y conferiante española que introdujo el naturalismo en el país. Emilia Pardo Bazán murió el 12 de mayo de 1921 en Madrid. Bueno, el año pasado se cumplieron 100 años de su muerte. Así que decir eso, decir que este año se cumplió uno más, 101 años de su muerte que se produjo en el mes de mayo. Así que continuamos o continuo hablando de sus obras. Obras de Emilia Pardo Bazán. Pazos de Ulloa, su obra maestra, patética pintura de la decadencia del mundo rural y de la aristocracia. La Madre de Naturaleza, fabulación naturalista que demuestra que los instintos conducen al pecado. Y las dos obras, insolación y morrilla, insertos en la ideología y en la estética naturalista. Con ello, finalizo el vídeo y decir que tengo un lado de la historia. Y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentaros. Saludos. Adiós. Adiós. Adiós.